Hola hola chicas bellas hermosas bienvenidas a un nuevo video bonito inicio de semana para todas ustedes bueno pues el día de hoy les traigo 25 diseños de uñas más elegantes para poder utilizar este 2023 y pues en esta recopilación chicas vamos a encontrar diseños de uñas en colores claritos pasteles colores vibrantes colores oscuros colores básicos así que vas a encontrar varios varios diseñitos para poder utilizar durante todo este 2023 y pues como se pueden dar cuenta chicas encontraremos ideas para utilizar con nuestras uñas en acrílico uñas largas o medianas pero también vamos a encontrar algunos diseñitos perfectos que podemos adaptar a nuestras uñas naturales pues espero que les guste esta bella recopilación chicas ya saben que lo hago con mucho cariño para todas ustedes y déjenme saber en los comentarios si te animarías a utilizar alguno de estos diseños tan bonitos y elegantes sencillos para poder utilizar la verdad chicas es que a mí en lo personal me encantó este fue uno de mis favoritos se me hizo muy bonito el color rojito quemadito la verdad se ve hermoso y por supuesto mis amores en esta recopilación no podían faltar los diseños de uñas en colores nude ya que los colores no chicas se utilizan bastante para poder utilizar este estilo de de diseños y la verdad chicas ya con el color hace que nuestras uñas se vean súper súper elegante chicas y pues bueno si tú quieres verte un poquito más femenina en este mundo de las uñas pues podemos optar con colores rositas colores como lila colores a un poquito más femeninos chicas la verdad es que se ven preciosos el diseño anterior chicas de uñas cortas ese fue otro de mis favoritos ya muchas de ustedes chicas que me siguen en el canal saben que mis diseños son súper básicos muy sencillos pero la verdad es que me encanta porque siento de que de esa manera es más fácil poderme realizar los diseños y aparte chicas siento que el diseño se ve mucho más elegante a que cuando le ponemos mucha decoración o hacemos muchos detalles en nuestro diseño la verdad siento que pierde como que esa elegancia pues espero que hayan disfrutado de estos 25 diseños de uñas más elegantes para este 2023 si les gustó y eres nuevo no a por aquí pues te invitamos a formar parte de esta bonita familia suscribiéndote al canal y por supuesto chicas comentenme que les parecieron estas bonitas ideas gracias y bonito día